Jesús, estoy aquí, Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías que puedo ofrecerte, solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí, Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte, quisiera poder enfrentarte. Amar, amar como tú amas. Sentir, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Jesús, contigo mi camino es difícil. Me exige abrir un nuevo horizonte en la soledad de mi noche. Jesús, no, no puedo abandonarte. Jesús, en mí penetraste, habitaste, triunfaste, hoy vives en mí. Amar, amar como tú amas. Sentir, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Ah, amar como tú amas. Gracias por ver el video